¿Cologar en algún momento las constituciones? No, se está hablando en eso, debemos de tener nuestra propia normativa, ¿sí? Recordemos que es una república, y una república es federal o es de otra índole, pero en este contexto, a lo largo de república es representatividad, y tenemos que tener en ese aspecto, sí, o sea, los congresos locales, porque entonces iríamos a la otra parte. ¿En la operatividad cómo sería? Yo les comentaba muchas opiniones, bueno, ¿por qué se replican una secretaría federal, otra estatal y otra municipal? Si ahí estamos gastando, pudiéramos economizar, pero todo esto tiene que ver, todo esto tiene que ver con lo que me está diciendo, pero hay aspectos torales, como esto de la constitución política local, que veo yo imposible jurídica y políticamente que pudieran hacer. Tenemos que cambiar como país a otro sistema, a otro modelo. O sea que este pacto es una máscara nada más, es decir, es una máscara de impacto, pero lo interno continúa igual. No, esa propuesta, si ustedes lo ven, hay una propuesta con un acuerdo de muchísimas hojas, lo dice, lo dice, lo dice como bien ahí, y tantas propuestas, 95 acuerdos, inicialmente, por, a lo mejor se hizo de manera muy rápida, con tres fuerzas políticas, pero en realidad la voz que están escuchando es, todo mundo queremos incluirnos ahí. ¿Para qué? Pues es lo que refleja un sistema republicano demócrata del siglo XXI. Así es lo que estamos aspirando. De máscara yo no pudiera calificar así, y creo que no es el calificativo adecuado, sino ya alguien puso sobre la mesa, lo habían puesto los académicos en aquel grupo famoso San Ángel, en el noventa y tanto, de una propuesta de reforma al Estado. Y creo que el presidente Calderón lo hizo en el 2009, y ahora lo pone el presidente Peña. Yo creo que sería importante que en esta ocasión, como bien le dicen aquí los compañeros legisladores, empecemos a trabajar y a desdoblarlo desde el espectro de los Estados, para donde puede permear de manera, o transitar de manera más sencilla que a nivel federal. Ahora sí, al hacerlo los Estados, estaríamos tomando la palabra, al gobierno federal y en automático las entidades, por eso yo hablo mucho de las conferencias de gobernadores, y de congresos locales, que pudiéramos hacer mucho, porque sí, 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 es un sentido realmente federalista. Normalmente las discusiones se hacen a nivel central, pero ahora al hacerlo los congresos, estaríamos retomando nuestra parte federalista, desde las entidades, para hacer esas aportaciones. ¿O sea, se suprimirían algunas secretarías estatales? No, hasta este momento tendríamos que ir haciendo algunas propuestas que les iríamos nosotros informando, porque esto tiene que ver con acuerdos políticos, legislativos, políticos y de otras intérpretes. No tendríamos que hacerles una propuesta. ¿Se suele dar alguna delineación de lo que sería este proyecto por Aguascalientes al menos de los puntos que se incluirían? ¿Qué es lo que cada una de las fuerzas políticas y de lo que se incluyera? Son las situaciones que vamos a revisar, Ruy, y si me permiten, desde el punto de vista de la fracción que represento, efectivamente replicando lo inicial que ya comentó el presidente de la Comisión de Gobierno, o así como los compañeros que me albicieron en la sola palabra, la idea es suscribir el Pacto por México desde esta legislatura local, porque toda aquella reforma constitucional que se tenga que dar requiere necesariamente de la aprobación de las legislaturas locales. De forma tal, no digo que estaba incompleta, pero que de alguna manera se tendría que requerir, reitero, de la mayoría de las legislaturas locales para que procedieran los cambios que en materia constitucional dice el presidente de la república que va a presentar. De forma tal que como Congreso estamos nosotros dispuestos a aprobar esas posibles reformas constitucionales, dentro de las que destaca el quitarle la facultad de la soberanía a los estados para legislar en materia penal y hacer un código penal único. Bueno, eso no implica que va a desaparecer el estado con todas sus facultades. Esa es solo una de las que está haciendo. Y por el otro lado, que estamos dispuestos a generar las condiciones para generar un pacto por Aguascalientes, porque somos una parte, los legisladores locales, las diferentes facciones. Faltan los partidos políticos, en el caso del mío, está enterado y nos autorizaron a que suscribiéramos este desde la dirigencia nacional y la local y por eso estamos suscribiendo el Pacto por México y diciendo que estamos en la mejor voluntad de suscribir el Pacto por Aguascalientes. En días posteriores seguramente, escuché una declaración del gobernador en el mismo sentido y seguramente los diversos actores, dirigentes, yo no sé si se amplía un poco más, empresarios, etc. Por lo tanto, ¿qué es la postura de nosotros?